Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 13 de diciembre La Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Hablemos del autor. Juan Gómez Jurado nació en Madrid, España el 16 de diciembre de 1977, es licenciado en Ciencias de la Información y ha trabajado como periodista en diferentes medios, radios de España. Él tiene dos novelas anteriores muy buenas, El Emblema del Traidor y Cicatrices, que las publicó en Amazon. El autor español, Juan Gómez Jurado, es el más leído en todo el mundo, eso dicen las crónicas. Voy a hablarles ahora de la novela La Reina Roja. Antonia Scott es enigmática, no es policía ni criminalista, nunca ha empeñado un arma ni llevó una placa y sin embargo ha resuelto decenas de crímenes. Pero hace un tiempo, Antonia no salía de su ático. Las cosas que ha perdido le importan mucho, tampoco recibe visita. Por eso no le gusta cuando escucha pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura que vienen a buscarla. El otro personaje principal también es el inspector John Gutiérrez. Está acusado de corrupción, suspendido del empleo sin sueldo. Es un buen policía, metido en un asunto feo, en algo escabroso y ya no tiene nada que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso desconocido, de ir a buscar a Antonia, sacarla de su encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que hace en algunas ocasiones y ese desconocido le ayudará a limpiar su nombre. Es un encargo extraño, pero es aparentemente fácil. Las críticas dicen que el personaje de Antonia es sin duda el mejor personaje del thriller. El autor lo lee en más de 40 países y he considerado por ellos el mejor escritor de thriller de Europa. Antonia tiene un don, que es al mismo tiempo una maldición, una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella se han salvado decenas de heridas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se encierra en un piso casi vacío y no quiere volver a salir. Antonia es muy difícil de motivar. La trama que nos cuenta Gómez Jurado es la búsqueda de un asesino y un posterior secuestro. La trama se lleva con muy buen ritmo y está muy bien narrada. El lector va encontrando un secreto tras otro y eso es lo que lo atrapa. En una búsqueda indiscutible con un final que no los dejará indiferentes. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, la reina roja de Juan Gómez Jurado. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias. Gracias.